Hola, aquí estamos celebrando el Día de los Norte desde Portland, Oregon. Un día muy bonito y pues queremos saludar a toda mi familia allá en Chapala, Jalisco. Mis hermanas, mis tíos, mis primos, a todos, amigos. Pues, feliz Día de los Norte a todos. Hola, ya está Hena. Voy a mandárselo a toda mi familia en Chapala.